¡Vamos! 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 Amigos, su participación es importante como les dije. Si yo les digo que en toda marinera norteña no hay primera, ¿sí? ¡Que se escuche! No hay primera, ¿sí? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Eso es! ¡Que llene! ¡Vamos! 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 ¡Sa, sa, sa! ¡Hacia así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fabricio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se.. Eso Ahora les voy a realizar Atentos al pañuelo Dime, dice que el pañuelo Dime, dice que el pañuelo ¡Eso es! ¿Les encantó? ¿Les encantó? ¿Cuánto les encantó con aplausos? ¿Cuánto les encantó con aplausos? Gracias chicos, gracias Vanessa